qué es la que hay corillo este es otro videito de desafíos de forma y dice entrega la poción de amor en pantanos pegajosos y hay otro lugar también que la puedes entregar pero yo creo que pantanos pegajosos sería fenomenal para poder hacer este desafío mi gente pues nada estamos aquí aterrizamos en pantanos pegajosos y vamos en busca de dónde debemos de entregar esta poción de amor hola spongebob gracias mi gente por haber visto este vídeo y completar este desafío junto conmigo recuerda que si te ayudé a completar este desafío me regales un like comentes y compártanos vemos en el próximo vídeo lo quiero mucho chaito no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.